Hay puertes cortados, caminos cortados también. ¿Cómo está, Teniente? ¿Cómo está la situación? Hagamos un diagnóstico. Bueno, situación compleja. Hace un fin de semana muy complejo. Han estado todos los carabineros desplegados en las distintas regiones que han sido azotadas por temas climáticos. Actualmente, tenemos algunas rutas que están complicadas. De hecho, estábamos tomando contacto recién con el sector Licantén, en Talca. Eso está muy complicado. Está muy complejo. Hay rutas que están completamente cortadas. Tenemos sectores que están aislados, que lo vamos a estar mencionando en breves también, porque se está haciendo un trabajo también de poder llevar víveres, poder llevar alimentos, poder también tener un contacto permanente con estas personas que obviamente, por tema de los caminos que tienen socavones, algunos que están cortados, no tienen esta conectividad para poder llevar insumos. Pero baja el río, Teniente, por ejemplo, el Licantén. Baja el río y hay que ver cómo quedó el puente, hay que analizar antes de habilitar la ruta. De hecho, compartimos unas imágenes del helicóptero que estaba sobrevolando el sector de Licantén, de la ruta Licantén. Obviamente que bajó el caudal del agua y eso permitió también que la ruta esté disponible. Hay bastante tráfico. El puente Licantén que está funcionando, obviamente que se pide las recomendaciones que lo haga a una velocidad, por favor, reducida, entre 30 kilómetros por hora, no más que eso, porque eso genera también que se puedan provocar algunos otros tipos de accidentes. ¿Esta imagen de cuándo es? Esta imagen es un del fin de semana. Son distintos rescates que se han hecho. También se ha sobrevolado la ruta para poder ver en qué condiciones están. Porque ¿qué es lo que está haciendo nuestra prefectura aérea también? Va entregando información en tiempo real para que las autoridades también puedan tomar decisiones de ver dónde están los lugares más complejos. Y también se están haciendo distintos rescates. Rescates fueron bien complejos durante el fin de semana. Sí, mira, lo que estamos viendo se sale el mataquito completamente hasta el lado del cerro que da hacia la comuna de Bichuquén. Y ahora que baja el agua el tema que usted decía recién de los 30 kilómetros. Es porque algunos lugares donde también hay puentes de madera no sabemos cómo están abajo. Y no sabemos cómo están las condiciones. Además que cuando uno conduce con agua con lluvia la ruta, la adherencia es menor. Y eso obviamente que provoca que de repente las personas pierdan el control del vehículo y se generen otros accidentes como los que tuvimos lamentablemente durante la última hora de San Javier, por ejemplo. Donde fueron bastantes las personas que lamentablemente percieron la vida. Teniente, ¿cuáles son los lugares más complejos donde se necesita ayuda? Y sobre todo porque además yo me imagino que están monitoreando dentro de estas cerca de 12.000 personas que están aisladas, algunas personas que tengan que ser trasladadas por alguna enfermedad, por ejemplo. De hecho, todas las personas que requirieron de rescate inmediato ya se hizo. Se hizo durante el fin de semana. Ahí los equipos tanto de la Prefectura Aérea como GOPE y personal territorial estuvieron haciendo esa labor. Fueron más de 400 personas que fueron rescatadas. Mustadías también fueron rescatadas por aire porque era la única forma de llegar. Personas que requerieron un rescate inmediato y ahí la Prefectura Aérea con el GOPE hicieron un tremendo trabajo. Se posaron en lugares donde ni siquiera un dron podía llegar. Estaba muy complejo. La gente también estaba muy, muy asustada. ¿Por qué? Porque veían que el agua seguía subiendo. Teníamos una joven que tenía 36 semanas de embarazo que fue un rescate súper complejo. De hecho, conversábamos con nuestros pilotos que ellos tuvieron que tomar contacto con el canal para que, como Valeria estaba en vivo con el Canal 13, pudiese mostrar los cerros de su celular y los pilotos iban viendo para poder llegar y poder identificarlas. Que son los videos también que estamos viendo en apoyo. ¿Para eso sirve la televisión? Pues si nosotros también visibilizamos situaciones que finalmente todo esto en coordinación con distintas instituciones podemos llegar con la ayuda. Por eso es necesario también tener ojos en distintas partes porque no podemos tener un carabinero en cada esquina. Eso es súper importante porque también contarlo como lo hicimos durante el fin de semana. Se plegaron todo el equipo en terreno desde nuestro general director que estuvo en el lugar también en Licantén viendo dónde estaban los recursos para poder disponibilizarlo. Teníamos un equipo también comunicacional que estábamos atentos a los medios de comunicación porque muchas personas llamaron a los medios para pedir ayuda y nosotros por ejemplo levantamos de ahí esa alerta y coordinamos también con la región. Y ahí lo dicen está saliendo en Canal 13 la Valeria toma en contacto para ver los cerros. Primero lo que hace ella toma contacto con un canal vecino telefónicamente. Nosotros levantamos la alerta y los pilotos tratan de ir al lugar pero no era imposible aterrizar porque la situación climática era compleja. Cuando Canal 13 toma contacto con ella por videollamada los pilotos aterrizan en Talca y empiezan a ver el canal y se contactan con la producción del programa para que ella pueda mostrar el cielo y los cerros para ver dónde se podían posar. Y los pilotos mirando la tele. Y los pilotos mirando obviamente la transmisión de Canal 13 para poder también ver las condiciones que habían para identificar el mejor lugar y poder aterrizar en el lugar. Y obviamente que gracias a ellos también lograron aterrizar lograron rescatar a Valeria a sus vecinas también porque habían vecinas también que estaban pidiendo ayuda junto al GOPE y obviamente que ella hoy en día se encuentra en muy buenas condiciones. Muy buena coordinación. Ahora, cuando hablamos del paso de los días claramente en las localidades aisladas puede faltar alimento por ejemplo. Algunos elementos básicos. ¿También están monitoreando esa situación? También. De hecho, estábamos conversando ahora con nuestra gente del Maule y nos mencionaban que la ruta L429 que es el sector de Embalse Ancoa que es el río Ancoa donde está bien complejo exactamente. Se encuentra cortado por ende están aislados la gente en el Embalse Ancoa de Roblería, Chupallar, Chuperalto que son personas que se encuentran aisladas y también se están haciendo las coordinaciones para poder estar atentos a lo que necesiten llevar insumos en seres también. Chupallar está bien complicado también. Está súper complejo. Y aquí también la labor que estamos viendo cuando va el helicóptero es ir informando a las autoridades qué ruta está cortada, si hay acceso por algún lugar. ¿Cómo funciona ese método? Primero hay una calinización que se hace con los equipos de emergencia donde están todas las autoridades reunidas. Se identifican, por ejemplo, quiénes son las personas que necesitan rápidamente ser rescatadas. Ahí van los equipos de carabineros, van el helicóptero con los pilotos además de personal GOPE que son expertos también en rescate. Llegan al lugar, identifican los sectores donde se puede posar y también identifican otros lugares que puedan necesitar también rescate de otras personas porque ¿qué pasó? Que como la gente llegó sin electricidad también se llegó sin teléfono. Entonces después no podían obviamente que avisar y lo hacían muchas veces a través de gritos, muchas veces personas que empezaron a aprender algún tipo de señal de humo también para que los carabineros se le hicieran. La misma listerna del celular era lo que les servía porque era una boca de lodo en algunos lugares. ¿Y cómo saben dónde posar el helicóptero? Más allá de los árboles porque el terreno está muy blando. Entonces, ¿cómo lo hacen ahí? No, y ahí nuestros pilotos han hecho un tremendo trabajo. Nosotros conversábamos hasta horas de la noche con ellos y nos contaban también cómo fue la experiencia que sintieron y vieron ellos porque por un lado estaba la emergencia de llegar lo más rápido posible a poder rescatar a personas que estaban súper complejas y obviamente que ellos tienen que tomar la decisión de dónde posarse y eso es complejo porque obviamente lo que hacen ellos tampoco es poner en riesgo la tripulación al equipo de rescate ni a las personas que van a ser rescatadas pero el sector estaba bien complejo hay muchos rescates que fueron de hecho en el aire nunca se posaron se pusieron sobre el lado que lo vimos en Talagante que pusieron nuevamente el helicóptero sobre un vehículo para poder rescatar a unas personas con sus mascotas. Los dos que estaban arriba de la camioneta con el perrito la camioneta de ayer ellos claro fue en el aire y también hay la habilidad de las personas que ojalá puedan ser rescatadas de forma bien segura mira tenemos la imagen del rescate de Valeria esta mujer embarazada de 36 semanas imagínense la angustia de llegar a ese lugar estaba en contacto con Canal 13 y por eso la visibilidad de estos hechos de estas situaciones es fundamental también de alguna forma teniente y ahí usted me ayuda la coordinación que se puede tener con Carabineros y aquí fue todo un éxito ¿cómo ustedes reciben esta información? ¿quién canaliza eso? Bueno lo primero estamos recibiendo mucha información de personal Carabineros siempre está viendo todos los canales en emergencia siempre siempre nosotros tenemos un equipo de comunicaciones del departamento de comunicaciones que también hace una labor muchas veces muy silenciosa pero estamos siempre monitoreando 24 7 todos los canales de televisión también todas las radios ¿por qué? porque hay mucha gente que pide ayuda a través de los distintos canales entonces tenemos un equipo de periodistas de un equipo multidisciplinario que está siempre atento y nos pasó el fin de semana muchas personas empezaron a llamar y pedir ayuda en vivo y obviamente que nosotros empezamos a levantar esa alerta y poder coordinar con nuestros funcionarios que estaban allá en la región del Maule en la región del Ñuble en la región de O'Higgins también si no me equivoco la Valeria era la que llevaba como el gorrito azul ella la que va bajando en este momento que va bajando con su mascota que la lleva en brazo exactamente ahí la están bajando a ella ahí está bajando en un lugar seguro porque además es una mujer embarazada con 36 semanas no era fácil también y ahí empiezan a mirar la transmisión de Canal 13 y los mismos pilotos en Talca le dicen oiga dígale a la Valeria que muestre un poco el entorno no sabemos cómo llegar nuestros capitanes Vicio y Caro que ellos fueron y que ellos fueron los que hicieron esta maniobra que ustedes están viendo ahí en imágenes y el teniente Alvarado que era el GOPE también que iba a cargo del equipo que iba a bajar y iba a poder rescatar ellos que ahí estamos viendo las imágenes de ellos que son nuestros pilotos también y el equipo GOPE que logran llegar ante ella y es muy importante porque la coordinación se hizo a través de un medio de comunicación esa información se hizo también a través de ustedes entonces para nosotros es muy importante cuando las personas confían en las distintas instituciones los medios porque pudimos levantar esta necesidad del requerimiento y se pudo lograr un rescate de la mejor forma y que las personas hoy en día están súper bien bueno y ahora tenemos cerca de 12.000 personas que están aisladas 2.000 personas están por ejemplo en la zona donde se encuentra Gabriel Alegría este camino que une Coihueco y ahí me ayudas tú con Minas del Prado aproximadamente 11 kilómetros de distancia Gabriel y claramente esta imagen que tú nos muestras nos habla de una dificultad cuando hay aislamiento también se está monitoreando la situación que ocurre al otro lado del camino Gabo claro porque mientras nosotros seguimos conversando en este sector y viendo cómo poder también ayudar a las distintas personas que están en Minas del Prado siguen llegando autoridades justamente en el brazo que viene en este camino de parte de Coihueco una localidad que está aquí en la región de El Ñuble la situación ha sido bien dramática yo les contaba el río tenía un curso originalmente y luego con las lluvias y la cantidad de agua caída el río retomó este brazo y se termina llevando este camino en este sector por lo tanto aquí ya de nuevo insistimos en este concepto como de memoria geográfica finalmente la naturaleza retoma su espacio y termina pasando lo que estamos viendo el día de hoy claro esto es en estas dos casas por ejemplo que son las más afectadas ¿no es cierto? de este curso de agua pero sabemos también que al otro lado donde en Minas del Prado las dos mil personas que siguen esperando para poder cruzar de manera normal ellos siguen en este punto pero evidentemente siguen todavía no del todo conectados Prinacho Gabriel ¿te pusiste el gorro porque por el frío o porque está lloviendo? ¿no alcanzamos a ver? ¿cómo que? si es que llueve hay algunos rayos del sol lo que pasa es que el frío ya en la oreja empieza a doler un poquito no está llovina muy poquito muy muy poquito pero hay una temperatura un poco baja que no la habíamos sentido al menos desde ayer desde que llegamos aquí a la región del Ñuble hoy día sí la temperatura está un poquito más baja ya perfecto sí quiero aprovechar de preguntarle a Michelle Michelle cuéntame ¿cuál es el pronóstico para esa zona? si nos situamos en Coyhueco con una precipitación intermitente durante el día también son chubascos aislados o sea de repente caen algunas precipitaciones y después incluso con algunos quiebres en la nubosidad y eso se va a ir viendo durante el día ya en la tarde estas precipitaciones terminan por completo una temperatura actual hay aproximadamente es de 9 grados pero como la humedad es tan alta la sensación térmica debe andar ahí entre los 8 grados aproximadamente la máxima para hoy día 12 grados así que eso va a ser más o menos la condición del día pero algo de llovizna o lluvia precipitaciones intermitentes más que nada durante la mañana de manera aislada son chubascos que pueden ser un poco más intensos o más débiles pero aguacero no aguacero no no es una lluvia importante no es una lluvia que va a marcar la jornada en absoluto incluso los próximos días también se esperan días con un cielo nublado ocasionalmente parcial sin precipitaciones hasta el día sábado porque el domingo vuelven las lluvias mira Michelle yo puedo hacer un pronóstico ¿puedo volver al margen de Gabo? Gabo ¿me puedes mostrar a Gabo por favor? Priva a hacer un pronóstico probabilidades de arcoiris de arcoiris toda la razón en la tarde Gabo no avisa si hay un arcoiris eso por la mezcla de la humedad oye y tengo uno porque tenemos la pri que ya es externa nuestra productora Catalina González me produjo un arcoiris directamente en Coihueco ahí está mira si la pri se ve lejazo pero se ve no me alcanzo a ver si está como en toda la razón no si no es lejos está aquí mismo si 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 ahí al fondo oye pero hay que afinar el ojo es que le falta un par de colores pero que se empieza a difuminar como ya que llueve menos es medio arco pero en un ratito más la pri tiene toda la razón porque lo más probable es que sean testigos ahí de varios arcoiris pero porque yo no lo sé ya me sorprendió con lo del ciclón no sé cuánto en la mañana el ciclón bomba pero aquí vas a aprender mucho Nacho ¿por qué se da lo del arcoiris? porque el arcoiris generalmente ocurre cuando ya la precipitación va en declinación van pasando los rayos del sol a través de las nubes y logra presenciar esta pequeña precipitación que es muy débil que muchas veces no alcanza a llegar a la superficie y uno logra ver este arcoiris ojalá que eso sea de buen augurio porque es lo que necesitamos ahora por favor Paulina minas con coihueco yo tengo una duda tú dijiste que el sábado volvían las precipitaciones el domingo allá pero vuelven como aguacero o como hoy día hasta el momento lo que se ve y que ya lo vamos a ir viendo día a día se ve una lluvia bastante importante no es una lluvia débil no es un chubasco intermitente sino que la lluvia que podríamos tener el domingo lo vemos en el windy como usted quiera esto lo tenemos que ir actualizando porque lo que si aprendimos con esto es que tenemos que ir actualizando mucho más de manera más rápida la precipitación vamos a ver acá esto es para el día domingo en precipitación si me ayudan preguntamos en dirección día domingo esto si día domingo mira domingo esta tonalidad roja nosotros ya sabemos que es lo más cuando es un pequeño chubasco se ve en este color acá o una lluvia no pequeño pero se ve una tonalidad celeste ya verde es cuando va aumentando amarillo es cuando más fuerte y ya cuando es roja una lluvia bastante importante si uno se sitúa en un lugar puntual debe ser aproximadamente sobre los 20 milímetros en 3 horas pero y de nuevo más agua que en laja donde estamos nuevamente acá una zona y esto es para el día domingo esto puede evolucionar puede cambiar se puede intensificar o se puede debilitar están todas las opciones pero ya que lo tenemos acá tenemos que decirlo porque es lo que será hasta el momento